Hay aproximadamente más de 17 personas fallecieron A ella lamentablemente es lo que está ocurriendo acá en el Perú Cuando alguien se mete en el poder y quiere ejercer de una manera forzada Los 7 muertos en Perú en medio de las protestas retacadas para pelantes Que siguen en las calles a pesar de que la nueva presidenta ¿Qué tal mi gente? Que estamos con un nuevo video para el canal Para los que no me conocen y es primera vez que estás pasando por acá Me presento, mi nombre es Ederson Rodríguez Vengo a tocar un tema que quizás ya muchos vieron en el video anterior De lo que está ocurriendo acá en el Perú Como saben, Pedro Castillo había querido disolver el Congreso acá en el Perú Quiso dar un golpe de Estado y lamentablemente el mismo día cayó preso Y ya le dictaron 18 meses de prisión prevén Como saben, agarró la presidenta que está actualmente en el poder Muchas personas no estuvieron de acuerdo lo que le hicieron a Pedro Castillo O lo que él mismo se hizo prácticamente porque fue un suicidio político lo que él hizo Y muchas personas están de acuerdo Entonces, como saben, Perú está en estos momentos en una convulsión política y social Yo lo había dicho en el video mío anteriormente Cuando ocurrió todo lo que estaba ocurriendo con Pedro Castillo sobre la política Muchos saben que a mí no me gusta la política Pero es inevitable si yo grabo contenido y me encuentro acá en el Perú Actualmente ya aproximadamente 5 años mi hija está creciendo acá en el Perú Es inevitable yo tocar este tema Hubieron pocas personas que comentaron en mi video anterior Que si yo estoy en un país ajeno, que yo no me puedo meter en política Que tal, vuelvo y repito, no me gusta la política Pero si grabo contenido en este país es inevitable de yo tocar este tema Así que el tema que vengo a tocar es el mismo sobre lo que está pasando acá en el Perú Hay una crisis social y política abrumadora Como saben, la nueva presidenta que está en el poder Muchas personas la apoyan Pero muchísimas personas tampoco la apoyan Y no están de acuerdo que Pedro Castillo esté preso en estos momentos Yo lo había dicho en mi video anterior Que iba a ocurrir, lamentablemente, lo que está ocurriendo En muchísimas regiones y otros estados de acá del Perú Han visto manifestaciones grandísimas Como saben, también muchos turistas se encuentran varados en las carreteras Muchísimas provincias están actualmente en toque de queda Los horarios son diferentes, pero están en toque de queda Yo me la paso en la calle, como saben, yo trabajo de delivery Yo me la paso en la calle de noche, acá en Lima Y en Lima se encuentra todo bajo control No hay protestas por donde yo me la paso No sé si en el centro de Lima Todavía no me he dirigido al centro de Lima Mañana voy a ir al centro de Lima Para ver qué se encuentra allá Si hay protestas, si no hay Y voy a ver si puedo grabar un poco de eso Así que acá, como muchos saben Ya hay aproximadamente más de 17 personas Que fallecieron en esas protestas Las protestas cada vez son más abrumadoras Y más personas se suman a ellas Lamentablemente, lo que está ocurriendo acá en el Perú Se ve que va creciendo más Las protestas, las cosas que están ocurriendo De verdad, yo opino a base de lo que investigo Yo opino a base de lo que pienso Como vuelvo y repito, no me gusta la política en lo absoluto Ustedes pueden dejar su comentario Su opinión Que sea una opinión respetuosa Y yo le estaré respondiendo De verdad, todo lo que está ocurriendo acá en el Perú Ya lo había vivido en Venezuela Muchas personas me comentaron Que no se iba a vivir lo mismo Que nosotros los peruanos esto y lo otro Pero cuando alguien se mete en el poder Y quiere ejercer de una manera forzada Así diga lo que diga el pueblo Lamentablemente ocurre lo que está ocurriendo Y la señora presidenta que está Le dijo que así hagan violencia Así hagan protesta Lo que haya Ella se va a mantener en el poder Sea como sea Así que nada Yo siempre hago este contenido Con el objetivo de decir eso De que de verdad se cuiden Lo dije en el video anterior Que lamentablemente Muchas personas que salen a esta protesta Que ocurrió hace muchísimos años en Venezuela Lamentablemente no vuelven a casa Vuelven en un cajón Que es lo que está ocurriendo Yo no iba a tocar más este tema Pero es inevitable Como vuelvo y repito Yo grabo contenido Impulsando el turismo acá en el Perú Yo grabo contenido Impulsando la cultura peruana Pero como saben El turismo se está viendo Muy pero muy afectado Acá en el Perú Sobre todo lo que está ocurriendo Hay muchísimos turistas De diferentes nacionalidades Varadas en las carreteras Por ocasión de estas protestas Que están viendo Acá en el territorio peruano Muchas personas se han Puesto afuera De donde se encuentra Recluido el expresidente Pedro Castillo Porque no están de acuerdo De todo lo que le dictaron Y siguen investigando Todo esto Así que de verdad Ustedes déjenme en los comentarios Todo lo que opinan Ustedes Sobre lo que está ocurriendo De verdad Es preocupante Lo que está ocurriendo Acá en el Perú No es algo que hay que dejar pasar Así Y no tocar este tema Porque es muy Muy preocupante De algo que se pueda venir Muy grave Para el territorio peruano Así que de verdad Espero que todo esto Pase pronto Para que vuelva A toda la normalidad Porque también puede Afectar muchísimo La economía del Perú Estamos en una crisis Política Y social En estos momentos En el Perú Y no queremos Que se vuelva Una crisis abrumadora Económica Como lo fue En ese entonces Y lo es actualmente En Venezuela Así que Espero sus comentarios Comentarios respetuosos Porque todos los comentarios Que son Inrespeta a la comunidad De YouTube Automáticamente Sin que yo los elimine No lo podré leer Porque YouTube los elimina Ustedes dejen los comentarios Hay muchas personas Que me ven De diferentes países Peruanos Que de pronto No les sale la información En aquellos países Pero a nivel Internacional El Perú Está en el ojo Del huracán Sobre todo Lo que está ocurriendo En estos momentos Así que no olviden Para más contenido Suscribirse a este canal Dejarme un comentario Y un like Y darle a la campanita Donde dice todas Para que cada vez Que yo suba Un video YouTube te notifique Porque actualmente YouTube está notificando A los suscriptores Vamos rumbo A los 10.000 suscriptores Gracias a todas Esas personas Que me ven Gracias a todas Esas personas Que están atentos Al contenido Que estoy grabando Espero que Perú Salga De todo lo que está pasando En estos momentos Les seguiré informando De todo lo que está ocurriendo Vamos a seguir haciendo contenido Estamos en una fecha Que ya dije Importante Lamentablemente No se ha podido grabar Por todo lo que está ocurriendo Pero vamos a grabar Antes de la Navidad De cómo se encuentran Las calles En estas fechas Tan especiales Así que miles Miles de bendiciones Que les mando Donde quiera Que se encuentren Gracias Gracias Y chau chau Nos vemos en un próximo E interesante video Gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias